Bueno, que vamos a pintar un ángel oscuro, ¿no? No esperéis gran cosa, cogemos un... Mierda, esto es bien limpito Le echamos negro, es imprimación ¡Para adelante! Esto no me gusta hacerlo Pero bueno, voy a hacerlo por si acaso Una cosa que me gusta y otra cosa que no lo haga Es la receta de la abuela O sea, os enseño los colores que voy a usar Tú puedes usar el que te salga del pie Bueno, la receta viene de Pili Mili Pili Mili, un secretito de ángel oscuro, ¿vale?